Salimos de abajo, endecando el trabajo, el paquete sigue un trajo, el dinero lo bajo Y el que no venga a plantearse lo va a llevar el que lo no, lo llamo en la moda Paso el tiempo, tengo dinero, no he perdido el poder Siete dos mil veces me perdí conmigo, la peor de que no puede, sabroso no Me tuve que coger con cojones pa' que yo estoy bien de acceder Paso lo más que tiempo, desde que vi lo que fue tu padre Dime lo mismo cuando me levanto desde que yo quise haber vuelto El pa' que no precibo la bonita, no me tomo Sabroso no Me tuve que coger con cojones pa' que yo estoy bien de acceder Fuego lo más que tiempo, desde que vi lo que fue tu padre No me levanto desde que yo quise haber vuelto Venga que no, que soy la mamá, no me tomo Dinero encima, mucho mi décima Por eso la caja encima, como no está encima Y al fin de lo que se nos va a depender, le pasamos El hombre que yo digo muere esta cama Así, sí Pésame a mí, me dianófica lo que soy algo de esta luna Mencla de COVID con gripe porcina Mamá, mi gusto premio, preciso enamoró el mundo cero Espresario, millonario, liconario, pero yo sigo vigente Porque no corro con decepción Y me sigo millonario, hasta que un día me muero No soy un ángel hoy Me dicen el O, por encima de mi voz Por encima de mi voz, por encima de mi voz Quieren comprarca, pero si me maten, doscientos A ti me lo quise haber vuelto Me dicen que por esto, como mi mariento, también lo se ve Mano de mamá, mi tiempo, desde que vino, me fue tu pa' ir Me digo por lo primero, no lo tengo que yo quise haber No, pero en el nombre tu me llamamos a tu me tomo No, no tú no eres Me dicen que por esto, como mi mariento, también lo se ve Mano de mamá, mi tiempo, desde que vino, me fue tu pa' ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!